Argentina De madrugada desperté Pensando en la noche de ayer Y recorrí parte de mi vida Son muchos sueños que perdí Y algunos que siguen aquí Pero no hay nada que soñarme impida Cuantos amores que gané Y cuantos fracasé Pero sigo amando porque es mi vida Cuantos amigos conocí Y cuantos que perdí Pero sigo con los que más quería Otra vez Otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez Otra vez Me das la mano antes de caer Otra vez Otra vez No dejarte nunca más mi vida Otra vez Otra vez Me das la mano antes de caer Ernesto Morales Ven un rato Voz en el corazón Cuántas canciones que canté Y cuantas que lloré Pero sigo cantando porque es mi vida Cuantas noches te perdí Pero hoy te tengo aquí No voy a dejarte nunca más mi vida Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez Otra vez Me das la mano antes de caer Otra vez Otra vez No dejarte nunca más mi vida